la situación se desarrolló durante una escena de confrontación entre los personajes masculinos de la telenovela según las declaraciones del propio eric del castillo la escena requería un enfrentamiento físico entre los actores en un momento determinado un objeto que formaba parte de la sonografía salió volando e impactó la mano derecha del actor provocando un corte profundo y sangrado considerable ante la gravedad de la herida la producción de vivir de amor detuvo las grabaciones de forma inmediata para atender al actor los paramédicos de televisa llegaron rápidamente al set y brindaron la atención médica necesaria a eric del castillo a pesar del susto el actor se mantuvo consciente y en calma durante todo el proceso el incidente generó gran preocupación ante el elenco y equipo de la telenovela quienes se apresuraron a ofrecer su apoyo y palabras de aliento a eric del castillo las muestras de cariño no se limitaron al set ya que miles de seguidores del actor también expresaron sus buenos deseos a través de las redes sociales a pesar del accidente eric del castillo ha manifestado su deseo de continuar trabajando en la industria del entretenimiento si bien reconoce que la idea del retiro ha cruzado por su mente en algunas ocasiones su pasión por la actuación y el amor por su trabajo lo motivan a seguir adelante eric del castillo actualmente se encuentra en recuperación y se espera que tras un merecido descanso regrese a sus actividades laborales con la música con la misma energía y profesionalismo que lo han caracterizado a lo largo de su extensa carrera